Al final hicimos una competición yo y yo de baile Lleganos, quedamos empate Bueno, bueno, chicas, tranquilas Chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Qué hacéis? Nos estamos contando chistes, ¿algún problema? ¿Hay algún problema? Vale, pues, decirlo en bozata, ¿eh? Vale, va, mira, yo primero Mira, el hijo llega a casa, ¿no? Y le dice a su madre Le dice a su madre, mamá Le dice a su madre, mamá, en el cole me llaman oveja Y mamá dice, ¿por qué? Y el hijo, no lo sé Ya me lo sabía, tío Bueno, pues ahora me toca decir el chiste a mí Y míralo, lo cuento Hay tres chicas ¿Cómo? ¿Pero van a enterar? Que se van a enterar ¿Explica el chiste, sí o no? Vale, vamos Hay tres chicas, una encima de otra Con un paro más arriba Ah, ya no sé Una flaca, una gorda Y otra que no es ni flaca ni gorda ¿Quién se moja? Nadie No está lloviendo ¿Por qué no está lloviendo? ¿El qué? Es que madre mía ¿El qué ha dicho? Esto sale más en TikTok, Leo ¿Qué va? Renúvate, anda ¿El qué? Eso, nada, claro Como tú le has leído la carta, tío Bueno, pues venga ¿Qué? ¿Qué ponen la nota? ¿Qué ponen la nota? No, no, porque no ¿Y si es algo personal de ella? Pero da igual Da igual O sea, se le ha caído Esta es una oportunidad única Chisme, chisme Bueno, vamos a esperar que venga ella y nos inventamos algo para sacar la información Vale, pero antes quiero leer, Nati ¿Qué no? Pues leer a tu en mofata No Venga, Lucía, porfa Vale, lo va El secreto es una persona que quiere a otra y entonces se lo guarda para ahí Ya está, lo mismo Pero no, no, no Lo mismo Le va haciendo cartas, regalos, pero en anónimo Es lo mismo Ya, pero tú no lo has explicado bien, yo lo explico un poco Lo has entendido bien, sí ¿La has entendido? Cuando te lo he explicado yo Mejor lo de él, ¿eh? Mejor lo de yo, chaval ¿La has entendido? No lo quiere decir Pero la he entendido mejor que yo La he entendido mejor que yo Vale, ¿y el quién sabe cómo podemos saber quién es? ¿Qué no sé si es uno de vosotros, no? Yo creo que no, yo no, yo no No, yo tampoco Mucho menos Yo menos El llavo sí Sí, sí Está con la herramienta por Y El llavo, el llavo sí, mira Lo juro, pero no, lo juro, pero no El llavo es el llavo, todo Sí, sí Vale, pues el Iker, entonces Entonces el Iker Sí, sí, yo no Tengo una idea, chicos Cuando llegue la Claudia, seguidme el rollo, ¿vale? Todas Seguidme el rollo A ver ¿Pero qué pasa aquí? Oye, Claudia, mira, ya te dejamos un sitio Oye, yo ya estoy cansada de contar chistes, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a otra cosa Es verdad A fútbol, a fútbol A fútbol, a fútbol Sí, claro, va, porque tú lo digas Sí, vamos abajo Sí, fútbol, fútbol, fútbol Bueno, es que es verdad Siempre hace un día A ver ¿Por qué no jugamos al juego? ¿Qué va? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Por qué no? ¿Qué es eso? Tío, o sea, acción, reto o beso Ah, no ¿Querés jugarlo? ¿Qué va? ¿Está loco? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Está loco? Sí, sí, claro Sí, sí, ¿verdad? Sí ¿Sí? ¿Entonces sí? Sí ¿Qué te pasa? ¿Estás muy seria? Que no voy a jugar ¿Por? Porque no quiero Sí, me enrollo Confía en mí Vale ¿Entonces juegas, Lucía? Sí Dale, así me gusta Bueno, vamos a Leo Yo no tengo ni la menor idea de que iba a hacer ¿En serio? ¿En serio? Yo tampoco Se me va a ver a mi hermana y todo, tío Bueno, sí, mira Trata de que esta botella la giraremos Y estén iremos todos en redonda En círculo Y la giraremos Y a que le toque pues tendrá que decidir ¿Verdad? ¿Acción? ¿Y el que haya hecho las tres pruebas seguidas Se clasificará hasta que quede el último Y será el perdedor ¿Vos estáis preparados? Sí Yo creo que sí Sí ¿Nos sentamos en redonda ya? Vale Bueno, pues tiramos la botella en orden, ¿vale? Vale, pues no No, no, comienza ya ¿Qué le ha dicho? ¡No! ¡Sí! Está apuntando a partir Está apuntando al coche Pero también está más cercano ¿Pedad, acción o peso? Vale Ahí va lo fácil Vale, vale, ahí va lo fácil ¿Es verdad que te gusta Claudia? No Uy, ese no ¡Ese no! 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 ¡No! ¡Vale, ahora me toca más! ¿Y el tío otra vez? ¡Tú, a ti! ¡Tú, a ti! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esta apuntando al coche o eso! ¡Esta apuntando al medio! Vale, el hijo verdad ¿Es verdad que te gusta la chica de tu cole? ¡Nah! ¡Uy! ¡Ese no! ¡Ese no hace con... ¡Nah! Diciendo... ¡Claro que sí! ¡Nah! ¡Vale, va! ¡Vaya! 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 ¿Verdad que no peso? A ver... ¡Vale! Tienes que cambiarte la camiseta con un adulto y... pero... tienes que ir súper rápido porque tienes nada más 30 segundos. ¡Viva! ¡30! ¡29! ¡28! ¡27! ¡26! ¡25! ¡25! ¡23! ¡22! ¡21! ¡20! ¡29! ¡18! ¡27! ¡16! ¡15! ¡14! ¡7! ¡12! ¡12! ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡Aaah! Fíjate, ¿quién es la ciudadera? Eeeeh... ¡Eeeeh! ¡Burra cara! ¡Burra, venga! ¡Me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí! ¡Mira, venga, ve! ¡Chavales! ¡Yo lo tengo! ¡Quitado! ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Venga! ¡Acción! Tienes que cambiarte la cancetina y el perro hay en el grupo. ¡Conmigo! ¿Quién te lo mejor? ¡Yo! ¡Yo! ¡Nais negros! ¡Yo tengo los nais blancos! ¿Qué haces con este, tío? ¡Pero si se ve súper manchado! ¡Ya! ¡Pero si se ve súper manchado! ¡Ya! 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 ¡Bueno! ¡Ya! ¡Atra vez que me entré en tropezita! ¡De toope! ¡De toope! ¡No! ¡Yo no soy! ¡Corre, corre, corre! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, jajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Me toca a mí, va! ¡Uuuh! ¡No, no! ¡Eh! ¡No, no! ¡¿Por qué no se pica el movimiento! ¡Vesos! ¡A tú! Vale, pues yo elijo beso A María No, a Lucía A Claudia A Claudia A Claudia A Claudia De tanta nación Está desmayado Yo se lo doy a Yao Yo se lo doy a Yao No, no, no Hemos quedado Bueno, a ver Pero en la mejilla, eh, yo la voy casi loco Dale, dale Vale Rápido, eh A la misma vida nerviosa, eh, Claudia Una, dos Tres Le toco a Claudia Le toco a Claudia El Bueno, venga, vamos, María, que te toca Yo ya me voy a hacer el tema encado Aquí No, no, a él, a él Mira, 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 mira La tocaba a él No, no, que no, que no Bueno, yo ya estoy salvada porque ya he hecho peso Así que solo me toca acción o verdad Pero te dejo acción, Yago Eh, que pasa Eh, te tienes que sentar en la silla y hacer La gallina turulenta Qué malos sois, eh, de verdad Qué silla, va En esta Acción No, 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 es un idag No, le toco a Yago y yo ya me puedo sentar, quimos fuera en mi casa y vosotros ya a vuestro mismo a vuestro mismo mismo que yo ya me cojo la almohada y me pongo a dormir aquí la tele en FIFA un poco y ya está que vale yo ahora me toca a mí otra vez no he tirado y me toca a mí y ahora otra vez acción o beso no si acción 15 toques de balón o colleja pues estas bandas son nuevas así que no me gustaría toques colleja que tienes un admirador secreto como que no tarjeta blanca mi madre siempre me dice que deje las cosas en su sitio eso es ahora el pasillo de colleja una vida ya me he dado flojito chaval y ahora yo ya me voy ahhh 2 0 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 14 10 13 9 15 16 18 19 19 19 20 19 19 20 20 20 20 21 20 bueno chavales finalmente ya hemos resuelto la del admirador secreto que tiene el señor de lucia esto que es que no esto que es que lo sabremos todos tranquila o sea si lo abrimos así que chavales como os habéis dado cuenta ya hemos resuelto el problema del admirador secreto pero si queréis que sigamos investigando sobre ese tal adri y que nos conozcamos en persona ya sabéis no os perdáis el siguiente vídeo darle like y suscribiros y nos vemos próximamente por el canal